Un reto, un millón de compromisos por el clima, un proyecto para concienciar a la población de la importancia de cuidar el medio ambiente. Ya está abierta nuestra página web www.unmillonporelclima.es y animo a todos a dejar ya vuestro compromiso por el clima. La página permite que cualquiera de nosotros formule su o sus compromisos públicos a favor del clima y en apenas un minuto se pueden registrar, dejar su compromiso bien de forma individual o como entidad. Son palabras de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que ha presentado este proyecto que pretende que la ciudadanía, empresas, administraciones públicas o entidades sociales participen de forma activa en la lucha contra el cambio climático. Rostros conocidos se han sumado a la lucha de este reto celebrado en el Ministerio de Agricultura en Madrid. Yo quería comprometerme a ir a pie o en bicicleta en todos los desplazamientos urbanos. El tapar las ollas cuando cocinamos. Que vamos a compensar toda la huella de carbón. Ducharme en vez de bañarme. Me voy a comprometer con cerrar el grifo cuando me lavo los dientes. Actores, directores de fundaciones o coordinadores de conocidos organismos y empresas españolas forman parte ya de este reto que quiere conseguir un millón de compromisos. Y es que aparcar el coche para ir en bicicleta al trabajo o darse una ducha en vez de un baño son pequeños gestos que significan mucho para el medio ambiente. También Isabel García Tejerina ha querido compartir con el público cuál será su compromiso. Yo evitaré los ascensores y otra cosa que me parece importante es mantener en buen estado la presión de los neumáticos. Con este proyecto España se prepara para la próxima COP21 que se celebrará a finales de año en París. Promesas que llegan dos días antes de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y que contribuyen a hacer de este planeta un lugar mejor. Gracias.